Tututurun 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 Vale Todo el mundo ahí... Oh dios mio Oh dios mio Sin gilipollas Otra vez Que tengo que cambiarme el cargador Contra todos Veamos de lo que sois capaces Soy su normal, me tendré que haber agachado solo Corre Corre Mierda Tio como suena ese arma Nascar Cree Suena igual que una K Paquete de ayuda enemigo en camino Dios Lo he visto y he dicho, ¿es una persona o no? Si Ataque aéreo de precisión enemigo Ha cubierto No He visto algo ahí No, no es una persona El camino ha cubierto Bah No 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 Mierda No 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 UOV enemigo encima Lo tengo justo encima Era que leo, que lo he visto No sé qué le ha pasado a la cámara Paquete de ayuda enemigo en camino ¡Joder! 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 Vale Eso me va por la izquierda algo Derecha ¡Joder! 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 ¡Vame! Ah UOV enemigo encima ¿Dónde está? Yo recargando, él mirándome. Wilson, enemigo desplegado. ¡Corre! Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué asco que das! ¡30 segundos! Se acabó el tiempo. Obed, ataque aéreo de precisión. Enemigo ha cubierto. ¡No! ¡No! Solamente quiero vengarme. Bueno, pues vale. El día ha acabado, pero tú sigues en pie, soldado. ¡Ay, qué putada! ¡Ay, qué putada! No!